¡Suscríbete! Fondo y 80, los 80 ciegos Derecha de 4 menos Con izquierda a fondo, 4 menos Con izquierda a fondo, a izquierda 3 más 3 más, se cierra 3 Se cierra 3 acá abajo 20, el árbol 3 acá, derecha 2 más que sube 2 más que sube Derecha 4 a fondo, ciega 4 a fondo, ciega, izquierda 3, 3 Derecha 3, 3 20 derecha a fondo 30 más, a los 30 Izquierda a fondo Izquierda a fondo, salta a fondo Salta a fondo, 20 más, izquierda 4 a fondo 4 a fondo Derecha 4 a fondo 20 izquierda 4 menos La de vive, 4 menos Vamos, 20 más Los 20 izquierda 4 con derecha a fondo 4 está Derecha a fondo 60, los pequeños 20 izquierda 3 20 izquierda 3 Con derecha de 4 a la salida 4 izquierda 3 al tiro, 3 3 Derecha a fondo Con izquierda a fondo Y 40 que se ven Izquierda 2 abajo Que se cierran 2 menos menos Sin angosta 2 que se cierran 2 menos menos Sin angosta Acuérdate 30 Derecha 4 leve tarde 4 leve tarde Con loma a fondo Vamos Loma a fondo Izquierda 2 menos 2 menos Con derecha de 2 Derecha 2 Con izquierda 4 a fondo 4 a fondo Derecha de 4 menos Menos 20 Derecha de 1 más Angosta tarde 1 más Angosta tarde Está 1 Angosta Izquierda 3 3 3 20 A los 20 Izquierda de 2 más Más 2 más Más está Con derecha a fondo Y 40 más Derecha a fondo Y 40 Derecha a fondo 30 más Derecha a fondo Y 30 Izquierda 2 más Abajo Izquierda de 2 más 2 más Con derecha a fondo La salida Derecha a fondo 40 Derecha a fondo Y 60 más A los 60 Y al fondo Derecha de 3 más Y 30 Derecha de 3 más Y 30 más Y a los 30 Derecha de 2 menos Menos Agosta In 2 menos Menos Agosta Que baja In Izquierda a fondo Izquierda 4 a fondo El lomo 4 a fondo El lomo Izquierda 4 Pueda a fondo In Y 30 Izquierda de 3 menos Menos In 3 menos Menos In Está Con derecha de 4 Fondo larga 4 a fondo Larga de 20 Y 30 A los 30 Abajo Derecha de 4 Con izquierda de 3 más Más 3 más Con derecha de 4 Con izquierda 2 In 2 in Está 2 in Derecha a fondo Derecha a fondo 20 Izquierda de 3 Corta in Izquierda 3 corta in Derecha de 4 a fondo 4 a fondo 40 más Lomo izquierda de 4 menos Lomo izquierda 4 menos Con derecha 4 a fondo 4 a fondo 30 Lomo de 3 por izquierda Derecha 2 menos Menos Abuela de Lomo derecha de 2 menos Menos 3 por izquierda 2 menos Menos Con izquierda 2 menos La salida 2 menos 2 menos Está Lomo izquierda 4 a fondo Lomo izquierda de 4 a fondo 40 Lomo a fondo Con izquierda de 4 Izquierda 4 Y 20 Derecha 3 Angosta 3 angosta Está 3 angosta 20 izquierda 2 menos Angosta 2 menos Angosta Con derecha de 2 menos Menos 2 menos Menos Lomo a fondo Izquierda de 4 Top Tchau 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 Tchau